Acabamos de ver que alguien lanzó unos perritos al río ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¡Oiga! No lo vi No puedo creer que hayan lanzado animales aquí ¿Para dónde se fue? ¡Porque se fue el tanque! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.